Buenas tardes y gracias por estar aquí nuevamente, en esta ocasión te voy a explicar cuáles son los requisitos para solicitar una pensión de cesantío vejez ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, comencemos. Primero tienes que saber que actualmente existen dos regímenes por los cuales puedes llevar a cabo la solicitud de esta prestación, de un lado tenemos la ley original de 1973 y por el otro su posterior reforma presentada en 1997. Para que no te confundas y saber que hacer en esta situación, veamos lo que nos dice el artículo undécimo transitorio de la actual ley vigente, lo cual es, que si tu empezaste a cotizar por primera vez antes del primero de julio del año de 1997, tienes el derecho tu, como asegurado, de elegir cualquiera de las dos leyes anteriormente mencionadas, sin embargo, en mi experiencia personal, te voy a recomendar que por favor te quedes con lo que dice la ley anterior 73, por las siguientes razones que te voy a definir a continuación. Requisitos para pensionarte por la ley 73 son, que tengas un mínimo de 500 semanas cotizadas, que tengas una edad de 60 años cumplidos, y que también tengas vigencia de derechos. Por su parte los requisitos de la ley 97 son, que tengas 1250 semanas cotizadas, que tengas también una edad de 60 años cumplidos, vigencia de derechos, y adicionalmente que estés registrado en una FORE. Como podrás darte cuenta, los requisitos de la nueva ley son en cuanto a las semanas más elevados que la anterior, por los cuales podrás darte cuenta que si te quedas con la ley 1973, no necesitas reunir tanto tiempo elaborado. Te pido por favor que me dejes tus preguntas y comentarios, y no te pierdas de mis próximas publicaciones, para que te has enterado de cómo llevar a cabo estas solicitudes. Agradezco tu compañía, y recuerda que esta información te la compartió tu amigo y servidor, el licenciado Manuel Gómez Palma. Gracias y hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias.